La Misa 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 Me mando y mis huevos, no te quería brillar En esta alegría, aunque no lo encuentras Que lo comí de ti, no me dejé que lo lima Disfrazar mi tristeza, inventar alegrías Me mando tus fotos, no me enseñaré a llorar Y a solas en mi guardón Encerrarme a llorar El aplauso para todos, Andrea Gracias Bueno, ahora sí que vamos para Rivermas Cantando y disfrutando de la nueva noche Para la chica de la barra, para Andrea y Flavia Marta y Norma también, con cariño Seguimos así, dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!